¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos? ¿Qué onda guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos muy emocionados chicos Con muchas novedades, bien contentos con Roblox Ya que como ustedes saben, hace unos días Roblox lanzó este promo code Que incluso lo traigo puesto, que es estos audífonos Anteriormente a estos, ya hace bastante, pues el mes anterior Regalaron estos audífonos también Y como ya saben también, o sea, el día que salió este promo code O sea, salió este promo code y este ahora después O sea, ese que estuvo bastante épico Primero salió este azul y después salió este En caso es que salieron dos promo codes en un solo día Y traemos muchas novedades gente Ya que Roblox nos trae muy buena sorpresa Deja tu like si te gustaría que Roblox regalara un promo code que te dé Robux Esta ya es súper épico Juegos como Free Fire lo hacen Así que deja tu like si tú crees que sería una gran buena idea Y pues la verdad es que estaríamos súper emocionados Imaginemos que Roblox haga esto Que con un código te dé, no sé, 100 de Robux Que puedes comprar entre, en el catálogo de Roblox Lo que tú quieras, ropa, lo que sea Esta ya es súper épico gente Es súper genial Ya saben chicos, todos dejen su like ahorita mismo en este video Si no dejas, si no dejas tu like vas a entrar una maldición Y nunca vas a poder canjear los promo codes Ya que no te van a funcionar Así que deja tu like para que siempre te funcionen Todos los promo codes nuevos que salgan Pero bueno chicos, muchos me han estado diciendo De que si como le hice para canjear estos promo codes Que este o el otro que pues acá lo tenemos Esta es la cuenta de mi hermana Canjeo uno en cada cuenta Para que ustedes vieran pues Ya que yo me lo puse en esta cuenta Y me puse el otro en la otra cuenta Para ver cual se mira mejor Ustedes me estaban diciendo que se mira mejor el azul La verdad pues a mi me gusta mucho este Este como de flow Es como una flow O sea está súper extraño Es como digo de Price Es como de la jungla Unos audífonos de la jungla Anteriormente habían dado esto como de ratón La verdad es que están bastante hardcore Muchos me han preguntado Que quieren canjear los promo codes Todo lo nuevo Pues chicos Los promo codes Para poderlos canjear tu Los vas a tener en la descripción Solamente le vas a dar click O sea va a decir ahí Se lo voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Va a decir promo codes aquí Ustedes le van a dar click Simplemente los va a mandar esta parte Donde tienen la lista de los promo codes Junio 2020 gente Y como pueden ver O sea este mes Tuvo un millón de visitas La verdad es que Madre mía Willy Pero bueno Le vamos a dar O sea Los van a meter para acá Le van a dar para abajo Para abajo Aquí te explica que es un promo code La historia de los promo codes Y aquí te dice promo codes activos Le das click Para que te lleve a la lista De los promo codes Y aquí te va a cargar Toda esta lista De los promo codes Funcionando Junio 2020 Le das para abajo Y pues acá mismo Vas a tener Pues también Te va a mandar Pues si quieres aprender a canjear Lo que es muy fácil Aquí tienes un tutorial Y más abajito Aquí tiene la lista De los promo codes Activos Para la gente que Quiere lo canjear Quiera probar los nuevos promo codes Váyanlo a canjear En la descripción Como les digo Muchos me han estado preguntando Chicos De que quieren los promo codes Pues ahí están Es la manera en la cual Los consiguen Gracias a Gaming Tech Decirles de que Es una Es una página super famosa Como pueden ver Un millón de visitas Este mes solamente O sea Madre mía Willy Pero bueno Link en la descripción Ahí se los dejaré Vayan a canjearlos Que chicos Como ya saben Los promo codes Solamente duran días activos Y después los deshabilitan Y van a sacar otros nuevos Y esto Estamos hablando De los nuevos Están hablando Sobre que Roblox ya tiene rato Que no saca un evento Ningún evento O sea No hay evento en Roblox Y todos estamos diciendo Incluso yo también lo pienso No tardan en salir nuevos eventos Chicos Nuevos Que Colaboraciones con empresas Nuevas series Nuevas cosas Que vayan a lanzar Junto con Roblox Ya saben ustedes Que cuando sale una película nueva Cuando salen series nuevas Pues hacen colaboración con ellos Juguetes de todo Y pues la verdad es De que se vienen cositas Bastante épicas gente Ya que Como les digo Roblox de vez en cuando Aunque no va a colaboración Con una empresa Siempre están haciendo eventos Que vayan y hagan estos pasos Bueno chicos Los juegos estos de encuestas De conocimiento De programación sobre Roblox Donde tú los completas Y te dan ítems Pues ya tiene bastante tiempo Que no sale uno Y regularmente Esto siempre O sea Siempre hay uno cada mes Es raro O sea Es raro cuando dejan de haber Porque es algo Como típico de Roblox Que está haciendo Estos tipos de eventos Para que la gente Los complete Y obtener ítems exclusivos Que los diseñan solamente Y solamente los puedes conseguir De esa manera O sea Haciendo los eventos El cual chicos Estamos muy emocionados Ya que no tarda en salir Un nuevo evento Ya saben que en cuanto Salgan los nuevos eventos Aquí en Roblox Los vamos a traer Eh Yo tengo un grupo El cual Tiene Pues una tienda Donde vendo todos Los artículos Vendo ropa Vendo muchas cosas El caso gente Es de que Les voy a mandar Robux Este ya Ya ha llegado 3000 Robux En estos días La verdad es de que Super épico gente Ya que vende bastante Este grupo Decirles de que Igual si ustedes quieren Comprar ropa Pues chequen esa ropa Está muy épica Y Pues a todas las personitas Que quieran Robux Yo Solamente tienen que meterse A mi grupo Android Facito Followers Lo tienen siempre En la descripción De mis videos Y bueno chicos Voy a mandarle Robux A todas las personas Que estén viendo este video Le dejen un buen like O sea Tienes que dejar tu like Suscribirte Activar las notificaciones Después de esto Irte a los comentarios Y poner Buen video El signo de más Y tu nombre Roblox A ver Vamos a poner Android Ahí está Bueno Este es mi nombre Roblox Ustedes pongan el que Es de ustedes Y después ya lo comentan Yo simplemente voy a agarrar Su nombre Ya en los comentarios Y les voy a mandar Robux Así que chicos Pues vayan Y participen Además gente Decirles De que si quieren Tener más oportunidades De ganar Obviamente recuerden Escribirlo bien Ya que pues si no No sale Así que Escriban bien su nombre Y comentenlo Otra cosita chicos También en la descripción Les dejaré el link Ya les comenté De promo codes Aquí Si ustedes van chicos A esa página Entran a la lista De promo codes Activos Se van hasta abajo Del post Van a tener una opción Para agregar un comentario Le dan click ahí Y agregan su comentario Pongan el mismo comentario No sé Buen artículo Me funcionaron los promo codes El signo de más Y tu nombre de Roblox Después de esto Te vas a tu nombre En la opción de nombre Pones tu nombre de Roblox Un correo electrónico Donde te pueda llegar ahí Para contactarte Si es el caso Que no estás en el grupo Etcétera Etcétera Si da un problema Y en web Puedes poner lo que sea Tu perfil de Facebook Tu perfil de Roblox Y ya lo comentas Todos los que hagan Esos pasos que mencioné Van a estar participando Por 3000 Robux Así que mucha suerte Gente Vayan y participen Link en la descripción De paso Canquean los promo codes Y pues nada chicos Yo me despido Ya saben que Y pendientes a todas las novedades Ustedes saben que Cuanto salgan las cosas Yo se las voy a estar trayendo Manténganse activos En el canal Ya que si ustedes Tardan en Por ejemplo En darse cuenta De un promo code Ya saben ustedes Que los promo codes Tienen tiempo de vida O sea que No están activos Siempre Regularmente Duran poquito Porque son ítems Exclusivos Y lo que trata Roblox Es de que Los consigan Los que realmente Están jugando Roblox Los que están ahí Atentos a Roblox Así que pues nada chicos Pendientes Del canal Ya saben que Todas las novedades Las vamos a estar trayendo Próximamente voy a poner En mi tienda de ropa Que muchos me han estado diciendo Ropa gratis Esto se viene Bastante épico al canal Decirles No se pierdan el canal Por ningún motivo Para que no se pierdan Esa ropa gratis Que yo también La voy a poner Por tiempo limitado Así que chicos Yo me despido Obviamente la ropa No se les va a borrar A los que la canjeen Es como los promo codes Pero bueno chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau